Tengo aquí, creo que es un tritón, creo, tampoco sé mucho de anfibios. Hay una piscina aquí que se está secando, estaba súper agullada porque se está secando, de hecho había como dos alamanquesas muertas y queda este tritón vivo y esta ranita, sapo, ahí se le ve un poco y la vamos a soltar aquí, aquí tiene un montón de agua y va a tener un montón de amigos porque está todo lleno de ranas y de sapos y tiene sus riesgos también pero van a estar mejor que allí que se va a secar. Estoy en el nuevo terreno, no os habíamos enseñado nunca este sitio, esto es un sitio que se va a quedar de santuario pero no para los animales considerados de granja, se va a quedar de santuario para los animales salvajes que ya la habitan que son un montón de galápagos, un montón de ranas, un montón de tritones se imagino aunque no se les vea, 5 o 6 ánades, cigüeñas y bueno más animales que hacen de este como su centro neurálgico y lo vamos a dejar así por respetarlos, respetar a los animales salvajes y que tengan la oportunidad también de beneficiarse de un sitio pues que está habitado por gente que respeta a los animales intentando no molestarles tampoco mucho. Llevamos el 15% recaudado de las instalaciones, la verdad que no estamos actualizando porque seguimos con un montón de trabajo y hoy es la primera mañana libre en muchos días que he podido venir a ver vallados y que he aprovechado para esto y tengo que ir ahora al ayuntamiento a ver unas cosas de nuevo terreno para intentar venir aquí lo antes posible y necesitamos el dinero de las instalaciones. Están los vallados, están prácticamente terminando y tenemos que empezar con las instalaciones para los animales más vulnerables. Entonces todas las personas que queráis ganar pues tenéis la información abajo y mientras pues seguimos trabajando y voy a hacer lo que he venido a hacer, que creo que es lo más bonito de todo. Le voy a dejar aquí para que le veáis. Supongo que os voy a meter a dar un salto al agua. Que bonito. Ya ahí sí que lo voy a dejar en el agua. Podéis despediros, desearle mucha suerte, que se haga muy grande. Encuentro amigos porque creo que allí estaba solito. Encuentro una pareja. Adiós. Me encanta. Bueno. Qué bonito. Bueno.